Bueno familia, arrancamos de forma oficial la sección de podcast en nuestro canal que hemos decidido llamarla mente, perdón, músculo mental. Me he hecho un lapsus ahí. ¿Por qué? Porque como escuché una vez decía un famoso comunicador que de aquí para abajo, del cuello para abajo, están las tropas, pero el general está aquí arriba. Por eso es importante que trabajemos nuestro cuerpo, pero más importante aún tener un buen general que dirija bien esas tropas. Por eso esta sección está enfocada a que nos nutramos a nivel conocimiento, a nivel mental, espiritual y humano. Y qué mejor persona para empezar y arrancar esta sección que el gran Gabriel Campillo, campeón del mundo de boxeo y campeón del mundo de la vida, porque tiene una vida interior muy nutrida y muy interesante que esperemos desvelar hoy aquí. Gabri. Un placer estar aquí contigo, Jimmy. Un placer. Muchísimas gracias. Tanto por la amistad que nos une como por la admiración que tengo como persona y como deportista. Bueno, eso que venga de Gabri es un grandísimo elogio. La admiración sabes que es que es mutua y el cariño, respeto y de todo hacia tu persona y entrevistar es igual. Pues nada, familia, vamos a descubrir a esta gran persona. Y la primera pregunta, Gabri, ¿por qué el boxeo? Bueno, pues no sabría decirte, pero mira, sí que te puedo contar la historia. Yo nunca, mira, lo que había hecho hasta que empecé a hacer boxeo había sido un poquito de baloncesto con el colegio y tal, lo típico, pero nunca había pensado dedicarme profesionalmente a un deporte, ni siquiera lo pensé con el boxeo, eso fue todo como un proceso. Pero bueno, sí que llegó una vez un amiguete mío. A mí siempre me había gustado el boxeo porque ya de familia a mi padre le gustaba mucho, entonces yo me levantaba con mi padre por la noche a ver los combates, que si Tyson, que si Holyfield, todo esto, ¿no? De aquel pressing boxeo que había y a mí me encantaba el boxeo. Pero nunca lo había entrenado y nunca nada hasta que llegó un coleguita a mi casa, Rubén, y me dijo, oye, están haciendo boxeo ahí en un gimnasio justo detrás de tu casa, vamos a darle tal. Y él me convenció, yo no tenía pensado entrenar ni nada, y me convenció, fuimos ahí, empecé a hacer boxeo y hasta el día de hoy creo que no lo he dejado ni un solo mes. ¿Crees que se podría decir que el boxeo te encontró a ti? Pues seguramente sí, seguramente sí, porque ya te digo, fue todo como muy improvisado, ¿no? Yo estaba ahí con mis cosillas, a mis rollos, tal, no tenía pensado nunca hacer nada de boxeo ni ningún otro deporte medianamente serio, y de repente, pues mira, eso llegó a mi vida y se quedó en mi vida hasta el día de hoy, o sea, toda, toda entera. ¿Crees que quizás fruto del destino? Estoy absolutamente convencido, sí, sí. Forma parte de eso que hemos hablado tú y yo un montón de veces, forma parte de esa visión global que tenemos de la vida, como si fuera un todo, un conjunto, un plan, y yo creo que es así, es así. ¿Cómo entiendes tú, Gabriel, el destino? ¿Crees que es algo que depende de nosotros, que ya viene escrito de antemano, que podemos ejercer algún cambio sobre él? Yo creo que es, en líneas generales, hay una serie de directrices que tenemos que seguir, pero está todo como muy abierto, tú tienes un poder de acción ahí, de cambio, de acción sobre tu vida importante, o sea, puedes elegir ir por un sitio o por otro, quizá hay ciertos eventos que tienes que pasar por ellos obligatoriamente, porque creo que todos venimos aquí con alguna misión, entre comillas, o algún, bueno, algún aprendizaje que tenemos que realizar, pero dentro de eso creo que tienes una libertad de movimiento bastante grande. Cuando empezaste a practicar boxeo, ¿fue como algo inmediato el decir, encontró mi lugar, este es mi sitio, o fue gradualmente? Pues, la verdad que, pues mira, yo desde el principio me encontré muy a gusto, muy a gusto haciéndolo, y sí, la verdad que yo creo que pronto, pronto el boxeo, o sea, pasó a ser como algo mío, ¿no? Algo que yo inconscientemente sabía que se iba a quedar ahí por mucho tiempo, porque me sentía muy bien haciéndolo, estaba en un sitio donde me sentía también muy integrado, como parte de algo, me sentía parte de algo, entonces eso cuando tú sientes que formas parte de una cosa, pues creo que te la planteas ya a largo plazo. ¿Cuando empezaste, sentías que ibas a llegar tan lejos en el mundo del boxeo? Pues mira, hay una historia que siempre que me preguntan algo de esto, la suelo contar, ¿no? Dicen, bueno, mi colega Malcom siempre me la recuerda, ¿no? Cada vez que nos vemos. Y él me dice, bueno, mira, tú, cuando llegaste, el primer día, lo entrené ahí, me sentía, recuerdo haberme sentido como un pato mareado, no tenía ni idea de hacer nada, pero bueno, luego terminamos el entrenamiento, llegué al vestuario, y le dije, él estaba presente entre los que se lo dije, le dije, yo voy a ser campeón del mundo de boxeo, algún día. Lo dije, evidentemente lo dije completamente en coña, pero mira, al final fue como la profecía autocumplida. Quizás algo en tu subconsciente sí que lo dijo contenta, ¿verdad? Quién sabe, quién sabe. El caso es que sí, pronto pasó a formar parte de mi vida, de mi cotidianidad, y bueno, ya sabes que hasta el día de hoy nunca lo he dejado. En esos inicios, ¿quién fue la persona que te guió, que fue un poco tu mentor? Pues siempre lo fue el primer entrenador que tuve, Miguel Sánchez, que en paz descanse. Él fue el que me enseñó prácticamente, pues de todo lo que sé de boxeo, él me enseñó el 80-90%, luego ya he ido perfeccionando, he ido aprendiendo alguna cosita más, pero la visión global mía que tengo del boxeo es la que me inculcó Miguel Sánchez desde que yo empecé, que es el noble arte de pegar y que no te peguen, y luego ya muchas cosas más, pero sobre todo eso, sobre todo eso. ¿Cuántas veces he escuchado eso en vídeos de Casdamato, no? Claro. El arte del boxeo era eso, sobre todo el que no te peguen y ser capaz de... Ya sabes que todo lo que viene de la old school suele ser enseñanzas de calidad. Yo siempre digo que no hay mejor escuela que la vieja escuela. Totalmente, total. Yo creo que hay, pero vamos, para todo, para la filosofía, para el deporte, para todo. Creo que el estudiar a las personas que han labrado un poco la simiente de... Eso es, eso es. Que nos creemos ahora que todo lo moderno es lo mejor, que todo lo antiguo ya no vale, y no. Bueno, yo por ejemplo, en mi deporte del culturismo, en el que he competido, pues me llama mucha atención ahora, pues con todo esto de la nueva ciencia, de los papers y tal, pues que se categoricen cosas que dices, pero joder, o sea, con que el premio de banca no sirve para nada, cuando pectorales como los mejores de la historia, como los de Arnos, han construido con ejercicios básicos, claro. El peso muerto, o sea, cómo se destierran ejercicios que han sido de toda la vida los que han labrado los grandes físicos, y yo siempre digo lo mismo, que el éxito deja pistas, entonces si los mejores físicos de la historia se han creado con esos ejercicios, sería un poco de locos, ¿no? Pues en boxeo pasa un poquito igual, sí. Salen ahora ejercicios nuevos, que sí, que muchos están muy bien, yo no digo lo contrario, ejercicios nuevos, nuevas formas de entrenar, que se harán con los churros, con las paletas, con tal, pero sí, pero todo lo de antes sigue siendo válido, sigue siendo igual de válido antes que lo es ahora. Yo, por ejemplo, escuchaba, creo que era a Wilder, diciendo que ni creía en la carrera, ni creía en la comba, eran cosas que estaban obsoletas, ¿no? Y yo, bueno, lo escuchaba y decía, joder, macho, o sea... Bueno, quizás él haya funcionado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No quiere decir que a otro le tenga que funcionar. Claro, que quizás son cosas, o técnicas, o formas de entrenar toda la vida que ojalá nunca se pierda, ¿no? No, a Wilder dice muchas tonterías. Que se mantenga la esencia. Yo creo que el boxeo, como el deporte que he practicado yo, el culturismo, a nivel social tiene un poco de estigma, ¿no? Cuando tú en tu casa dijiste que querías ser boxeador y querías dedicarte al boxeo, ¿cómo se recibió eso en tu familia? Es que la historia es que yo nunca dije que quería ser boxeador y que quería dedicarme al boxeo, sino que fue como un proceso, ¿no? Yo simplemente llegué a mi casa, dije que estaba entrenando boxeo, que estaba haciendo deporte, nunca nadie me puso una mala cara, ni me dio una mala motivación, ni nada. O sea, te diste apoyado en ese sentido. Sí, sí, sí. Y luego ya cuando decidí, bueno, cuando empecé a competir y decidí dar un pasito más a ver hasta dónde podía llegar, pues bueno, en mi casa siempre hubo una buena aceptación y la verdad es que a mi padre le encantaba, porque a mi padre era un enamorado del boxeo. Entonces, mientras vivió, pues siempre me apoyó, siempre vino a todas mis peleas, le encantaba, le encantaba que yo peleara. Mi madre lo llevaba un poquito peor. De hecho, mi madre en toda mi carrera nunca vino a verme a una pelea, sí que me apoyaba ella moralmente y eso, me decía, venga hijo, estoy contigo y tal, pero nunca, nunca vino a verme. Eso está en cualquier madre, ¿no? Sí. Tiene ese sentimiento más de cuidado y ver a su hijo, que está en un deporte. Es duro, es duro. Con ese nivel de peligrosidad, pues no hay. Es así. De hecho, mira, la única vez que vino mi madre a verme fue cuando yo defendí el campeonato nacional, el campeonato de España, que peleé en El Rayo, está en mi barrio, y mi madre vino a verme, pero no entró a la sala, o sea, me esperó fuera hasta que yo terminé, y ya cuando terminé, que esa defensa la gané, ya es cuando entró, cuando ya había acabado todo. Normal, lógico, es entendible una madre. Para, yo soy de las personas que piensan que para entender un poco el, el, la visión actuando en una persona, sí que es necesario, importante, ver de dónde viene. ¿Dónde nace Gabriel Campillo? Pues yo nazco en Madrid, Madrid capital. Soy, a ver, yo soy hijo adoptivo, de madre francesa, padre español, y no sé, no sé cuáles son mis orígenes biológicos, nunca lo he sabido. ¿Y algunas te has preguntado cuáles serían, te has inquietado, o es una cosa que has entendido que la vida venía así? Alguna vez pudo haber tenido curiosidad, pero nunca, nunca realmente tanta como para ponerme a investigar, ya no, no, o sea, yo nunca he tenido ninguna carencia, quiero decir, siempre he tenido, desde que nací, desde que tengo uso de razón, una madre y un padre. Entonces, quizá esa no carencia, pues, tampoco me haga preguntarme más cosas o querer investigar más. Siempre he tenido. Sí, a ver, te entiendo perfectamente, pero yo, por ejemplo, yo siempre digo, cuando me preguntan cuántos hijos tiene, digo cuatro, pero para mí, Natalie, que no es hija biológica mía, es mi hija, o sea, lo que esa niña y yo hemos pasado juntos, o sea, es, vamos. Al final eso es lo que hace. Entonces, yo, por ejemplo, sí que veo en ella que nunca ha tenido esa necesidad de indagar o de saber de su padre, pues, entiendo y siento que siempre ha tenido esa presencia, esa figura paterna. Claro, claro. Pues en mi caso, en mi caso igual, o sea, yo desde que nací tengo madre y padre, no son biológicos, pero son mis madres y padres exactamente igual. El otro día leía una cosa que me encantó y que creo que encierra una maravillosa verdad, que decía, cualquier gilipollas es un normal, como una poeta, pero un hijo. Está clarísimo. Solamente un padre de verdad, un hombre de verdad puede crear un hijo, ¿no? Eso es cierto. Creo que es verdad. Totalmente. Y, bueno, pues, creo que la labor de tus padres es encomiable porque eres una persona de valores, de que hayas tenido... No he salido mal, al final. No, no. Y creo que eso es maravilloso, ¿no? Que haya gente con esa generosidad y con esa capacidad, ¿no? Desde luego, sí. Yo entiendo que quizás, con toda esta polémica que hay hoy en día, ¿no? De los vientres de alquiler y todas estas cosas, yo siempre lo digo, ¿no? Con tantas armas que hay por el mundo, con necesidad de que tal, o sea... Por supuesto que sí. Sería una opción, creo que, mucho más productiva, ¿no? Y beneficiosa. La verdad que sí, pero bueno, hay que respetar la libertad de cada uno para hacer lo que quiera, siempre que sea dentro de la legalidad, pero... Claro, lo digo más que nada por el tema de mercadear con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mercadear un poco. Y que al final, yo entiendo que a nivel biológico, creo que hemos normalizado muchas cosas, pero, joder, a mí se me hace complicado entender que una persona que gesta una vida durante nueve meses, luego, pues, no haya un vínculo ahí de... Sí, sí. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, es lo que te digo. Hay que respetar la acción de cada uno. Respetar cada uno con su vida. Que tú no la hicieras no significa que otra no la pueda hacer. Que hay gente pato. ¿Tiunfante cómo fue, Gabriel? ¿Fue una infancia...? Pues una infancia muy tranquila, muy feliz. Yo, vamos, desde que nací hasta que tenía a lo mejor quizá 11, 12 años, me crié en Moratalaz, ahí en el barrio de Madrid. Y, pues eso, fui un niño, pues, muy tranquilito, más o menos buen estudiante, me portaba bien, no lo sé, y era feliz. ¿Y de jovencito que te ha gustado algún deporte o...? Pues mira, yo de pequeño, pues, empecé a hacer judo, fíjate. Yo empecé con el judo, también me gustaba mucho el baloncesto, y de hecho lo entrené una buena temporada con el equipo de mi colegio, el colegio agustiniano, y creo que no hice ningún otro deporte. No, judo y baloncesto fueron mis deportes cuando era pequeño. Y en esa época, que no era tan habitual en España, chavales de raza negra o de color, ¿sentiste algún momento algo de racismo o de...? Jamás en mi vida he sentido racismo, no. Sí que, a ver, te mentiría si no te dijera que he encontrado personas idiotas, pero como personas idiotas ahí en todos los países y en todos los ámbitos. Pero yo nunca he sentido que yo tenga menos oportunidades que una persona blanca o que menos oportunidades que nadie por el hecho de ser negro o mulato o lo que sea, ¿no? Nunca, jamás. Sí que ha habido veces que me han dicho, eh, ese negro, no sé qué, o ese negro de mi vida, tal. Sí, pero son gente que hay idiotas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Te la puedes encontrar en cualquier sitio. Sí, sí. Pero yo nunca he sentido que esté en una sociedad racista que me da menos de lo que yo merezco por mi color de piel. Jamás en la vida, nunca. Oye, contigo, plenamente contigo, yo creo que en general España es un país maravilloso en ese aspecto y que, bueno, que gilipollas hay en todas partes. Está clarísimo. También un poco por lógica, ¿no? Sí, por estadística. Si analizamos un poco, pero también si analizamos el, si en España somos racistas, un país que está formado por toda la sangre sabida y por haber, que ha sido la puerta entre África y Europa, evidentemente más están aquí los moros, los musulmanes, los cartagineses y todo Cristo, no se fue a cabras. Entonces creo que tenemos sangre de todas partes, ¿no? Sí. Y bueno, está claro que, o sea, gente racista, claro que hay gente racista, pero no, estamos en un país racista. Sí, yo creo que ese tema es mucho más fruto de, pues quizás inseguridades o la incultura, como este factor que te digo ahora, o sea, si la gente, ese factor lo tuviese claro, pues que es sangre pura que en España es complicado encontrar. Poquita, poquita hay, poquita hay. O sea, si no, yo creo que las únicas personas son los esquimales o poblaciones muy exclusivas, pues que han mantenido esa pureza, se podría decir, ¿no? Pero vamos, es absurdo. Bueno, Gabriel, el boxeo es un deporte que entraña bastante peligrosidad. De hecho, hay un dicho por ahí que dice que al boxeo no se juega, que es un deporte que siempre entraña ese peligro. Sí. En consecuencia, creo que el miedo es algo que va inherente en esta práctica. ¿Dónde ha sentido más miedo, Gabriel? ¿En el ring o fuera del ring? Son miedos diferentes, son miedos diferentes. La respuesta corta sería fuera del ring, muchísimo más miedo que en el ring, porque al final, en el ring, o sea, el día que sientes más miedo en un ring, pues es o bien cuando debutas como amateur, o bien cuando debutas como profesional, porque bueno, pues es el cambio, el no saber a qué te vas a enfrentar y tal, pero el miedo te dura poco, te dura un par de peleas, te dura tres peleas, luego ya se va convirtiendo en nervios, en tensión, tal, al final es como sientes lo mismo que el mecánico cuando va a arreglar un coche, o sea, es tu trabajo, es cotidiano, es algo que haces todos los días y el miedo ya ha dejado de existir hace tiempo, sin embargo, la vida, la vida sí que da miedo. La vida muchas veces da miedo fuerte, sí. ¿Qué es lo que más miedo te da de la vida? ¿De la vida? El sufrimiento de mis seres queridos, por ejemplo. Lo que más, lo que más. Lo que pueda pasar a mí, ya sabes, ¿no? Somos guerreros, somos fuertes y bueno, lo que te venga, pues hombre, ojalá que solo vengan cosas buenas, ¿no? Pero si vienen cosas malas, pues se afrontarán y se hará lo que sea. Pero cuando ya es un ser querido tuyo, el que sufre, pues la cosa es complicada. Sí, ahí coincido contigo plenamente. Yo creo que soy una persona que gestiono bastante bien mis miedos, mis emociones, pero cuando ya hablamos de mis hijos, por ejemplo, ya soy una persona que le cuesta, le cuesta muchísimo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo eso es lo que más miedo me da, sí. En los combates, Gabriel, porque yo eso, bueno, nunca he peleado como boxeador, pero alguna vez me he subido y demás y el... Unas cuantas te has subido. Sí, sí, con un cabrón que... Cuando te pegas con gente que sabe que son los mejores del mundo y que tú has sido campeón del mundo y en consecuencia te has enfrentado a los mejores boxeadores del mundo en tu peso y te encuentras con que combates con Tabor Isclado o con Beterbiev, que entro a mano y vas al suelo, ¿qué te hace levantarte, Gabriel? ¿Qué te empuja a levantarte? En ese momento ni te lo planteas. Tú simplemente estás en el suelo, de repente estás boxeando, la mano que te noquea muchas veces ni la ves, solamente estás arriba y de repente estás abajo y te levantas, te levantas porque eres boxeador y porque tu trabajo es boxear. Entonces, si puedes seguir boxeando, pues te levantas y boxeas. Si no te puedes levantar, pues ahí te has quedado. Pero lo que te hace levantarte es simplemente eso, el hecho de saber que tú eres boxeador y que estás ahí para boxear y que no vas a parar de boxear hasta que ya no puedas seguir boxeando. Y no hay otra cosa en tu cabeza nada más que ganar la pelea. O sea, yo tengo que ganar la pelea. ¿Me puedo levantar? Sí, me levanto. Ya está. No pienso más. ¿Tú crees que eso es inherente al boxeador o algún cierto tipo de boxeador? Te diría que el 99% de la gente que pelea, pelea hasta el final. Siempre. Sí. Quizá hay alguno por ahí que diga, bueno, prefiero que... Bueno. A ver, también depende de la situación. También depende de la situación porque muchas veces dices, mejor me quedo abajo. Pero por lo general, si te puedes levantar, te levantas. Sí o sí. Sí o sí. Y más cuando, por ejemplo, la situación que has puesto tú de estar peleando por un mundial, vamos, yo prefiero morir antes que quedarme abajo a posta. No, no, no. Hasta las últimas consecuencias. Yo creo que soy una persona muy observadora o me considero una persona muy observadora. Sí que... Yo he visto mucho boxeo. Siempre me ha encantado. Y sí que es cierto que es poco habitual ver a un boxeador que cuando le golpean y le tienen a la lona, no aparezca la duda, el miedo en sus ojos. O sea, se levanta y dice, bueno, sigo, pero... Bueno. Y yo en tu caso, sin embargo, lo que he visto es una capacidad, como pocas veces he visto, de rehacerse, de superarse y de, a partir de ahí, que creo que es lo que hacen los grandes campeones, empezar a sacar lo mejor de ti. O sea, por ejemplo, cuando te habías claro, te fuiste a la lona en el primer round. Sí. Y claro, o sea, eso en cualquier boxeador generaría muchas dudas. Y yo lo que vi en tu mirada fue fuego. O sea, fue levantarte innato en ti. No, mira, te voy a... Te cuento la historia, cómo la viví yo. O sea, yo estaba... Sabes que siempre... Yo siempre he empezado de menos a más. Yo suelo salir más o menos... No sé si frío, pero bueno, estudiando un poquito. Y me cuesta quizá un par de asaltos o tres asaltos entrar en la pelea. Entonces, bueno, me pillas a mano en frío. Aunque pudiera ser en caliente, me hubiera quedado igual, porque fue un pedazo de hostia tremenda. Y caigo. De repente... Me encuentro en el suelo. Estoy bien. Pienso, estoy bien, vale. Me voy a levantar. Me levanto. Veo que no me tambaleo ni nada. O sea, me siento, me siento bien. Me siento fuerte todavía. Y pienso, vale, este asalto es 10-8. Luego me tiraría ese mismo asalto una segunda vez. Todavía ese asalto es 10-7. Pero bueno, yo pienso, vale, 10-8. Lo tengo que remontar. La puedo. Estoy bien. Estoy nuevo todavía. Estoy fresco. Y boxeo mejor que este tío, porque ya en el tiempo que pasó desde el inicio de la pelea hasta que me noquea, yo ya había visto que ese tío lo podía ganar. Boxeando lo podía ganar perfectamente, vale. Me repongo, me tomo el asalto. Asumo que lo he perdido, me tomo el asalto para respirar un poquito y empiezo a trabajar en el segundo y remonto la pelea. Y ya está. Eso fue todo lo que se me pasó por la cabeza. Yo sabía perfectamente que boxeando ese tío no me ganaba. No me ganaba. Pegaba muy duro, aguantaba muchas hostias, pero yo sabía que boxeando no me ganaba. Y ya está. Como sabía que podía ganar, pues al final es lo que hice. Pude hacerlo y es lo que hice. Ganar en la pelea boxeando. Es importante creer en uno mismo, ¿no? El nivel de boxeo y cualquier deporte, imagino que tú lo sabes, es fundamental. Indispensable. Absolutamente. Si tú no crees que eres el campeón y que estás ahí para triunfar. Indispensable. Nadie lo va a creer por ti. Ya sabes la historia. Yo venía de haber perdido mi título injustamente en Las Vegas. Tenía una oportunidad de las que en boxeo hay bien, bien poquitas, que es la de volver a luchar por un mundial. Y estaba ahí para ganar o morir. Así de claro. Ganar o morir. Me lo has puesto en bandeja para esa pregunta que también hay en el tintero. Referente a eso que has hablado de la injusticia. Desde aquí invito a... Seguramente la gente que le gusta el boxeo sepa de sobra la carrera, conozca de sobra la carrera de Gabriel. Ya he visto ese combate con Taurus Cloud. Pero a cualquier ser humano creo que le va a impresionar y le va a gustar. Aunque no sea un amante del boxeo. El combate con Taurus Cloud, lamentablemente, es... Joder, yo diría las peleas más injustas que he visto en mi vida. Desde luego es muy injusta, es muy injusta. Las hay más todavía, pero esa es muy injusta. Bueno, se me hace difícil recordar alguna, pero es un combate que efectivamente hay solamente ese atisbo de control de la pelea en ese primer round, pero luego son doce saltos continuos de... Sí. Literalmente tú estás jugando con Taurus. Eso es cuando llegas a un momento de estos en tu carrera que simplemente fluyes, fluyes y te sale todo, te sale todo. Y estás en un estado mental que todo... O sea, yo no recuerdo a ver... Voy a intentar esto y eso me salía. Voy a intentar otra cosa y me salía. Y me salía todo. O sea, estaba fluyendo completamente. Sí, sí, sí. Ah, de hecho, y sin hacerle spoiler a la gente porque quiero que vea la pelea, los últimos rounds, el público americano, o sea, que es mal la cojona, ¿no? Que un tío americano tal y que el público esté enfermerizado contigo. Totalmente. Animándote y cada vez que... Me lo llevé en el bolsillo a todos. Ya se le veía como un cierto, o sea, un nivel de superioridad brutal, ¿no? Sí, tardamos un buen rato luego de llegar desde el ring al vestuario. Todo el mundo me paraba, se quería hacer fotos. Te digo, o sea, que yo por ejemplo hago un ejercicio de encontrar alguna pelea y se me vienen algunas a la mente, pero tan, tan, tan salvaje. La verdad es que yo creo que sí, es uno de los robos más descarados que yo recuerdo. Totalmente. ¿Te sientes un poco decepcionado con el mundo del boxeo por esos eventos? Ese día, puntualmente, pero yo con el mundo del boxeo solo tengo absoluta gratitud, porque el boxeo me ha hecho todo lo que soy y me ha dado todo lo que tengo, menos lo que es a nivel profesional me refiero, a nivel familiar evidentemente no, pero a nivel profesional y como hombre y como ser humano creo que me ha dado prácticamente todo lo que soy, el boxeo. Yo empecé esto sin nada, sin prácticamente objetivos en la vida, sin nada y mira, acabé siendo campeón del mundo, acabé teniendo mi propio gimnasio, mi negocio, mi vida siendo pues así, sin modesta ninguna, un referente dentro del mundo del boxeo. ¿Qué más podía yo pedir? Para el boxeo solo tengo gratitud. Obviamente he llegado a lo más alto y aparte creo que yo por ejemplo es muy significativo que alguien se retire del deporte que ama y lo siga practicando a diario, yo creo que eso es porque corre por las venas, es una necesidad. Sí, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo y de hecho no valoro el hecho de la jubilación, no entra en mi cabeza, yo mientras pueda seguir dedicándome a mi gimnasio, a mis chavales, a enseñar boxeo y a vivir boxeo y a entrenar boxeo lo seguiré haciendo siempre. Cuando te retiraste, ¿tenías la certeza de que te hayas retirado para siempre o tenías ahí o te han vuelto de manera esporádica así sentimiento de y si un boxador es boxador hasta que se muere, hasta que se muere. Es decir, yo me retiré de la competición y con la certeza de no volver a boxear nunca, pero también con la certeza de que iba a tener ganas de boxear siempre. Y a día de hoy las tengo cada día, o sea que cada día me encantaría volver a subirme otra vez a un RID y a irme a California a hacer un campo de entrenamiento y guanteos y pelear, pelear. Si es lo que me gusta, es la vida que quiero, la vida que me mola. Pero bueno, soy consciente de que todo tiene su etapa y ahora mi etapa ya no es esa. Pero si pusiésemos un casual de que se presentase la oportunidad, ¿irías? La oportunidad estás hablando de dinero. No lo sé, no lo sé, no lo sé, Jimmy, la verdad. Habría que valorar bastantes cosas, bastantes cosas. ¿Físicamente te ves capaz? ¿Cómo? ¿Físicamente te ves capaz? Sí, sí, sí que me veo capaz. No de rendir al nivel en el que estaba hace 10 años, ni 6, 7, 8 años, pero sí, de hacer un buen papel. Si me das el tiempo suficiente para preparar algo en condiciones, claro que sí, sí, estoy bien, estoy bien. ¿Crees que la edad es tan determinante en...? La edad es solo un número y eso te lo demuestra Foreman, campeón del mundo con 45 años, te lo demuestra Hopkins, campeón del mundo con 49 años, que son, los dos tienen más de los que tengo yo ahora. Y no, la edad está en la cabeza. Está en el cuerpo también, pero es mucho más importante lo que hay en la cabeza que lo que hay en el cuerpo. Conciido contigo plenamente. ¿Te ves volviendo a ser campeón del mundo en la esquina? Ah, amigo, esa es buena, esa es buena. Pues, te lo digo de verdad, no hay absolutamente nada que me hiciera más feliz que eso, que me hiciera más feliz que eso. Pero bueno, eso de ser campeón del mundo no es tan fácil como parece. Así que, en caso de que lo seamos algún día, será después de mucho trabajo, tanto trabajo como en su día puse para serlo yo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y de, seguramente, también un poquito de suerte, un poquito de suerte también. Porque hace falta todo para ser campeón del mundo. ¿Cómo es el nivel actual de boxeo en España? Pues, en España siempre ha habido muy buenos boxadores, muy buenos boxadores. En contra de, quizá, el caso que se le hace al boxeo, bueno, y a otros deportes más minoritarios, ¿no? Aquí en España ya sabes que prácticamente solo hay fútbol, un cesto, algo de tenis y alguna otra cosa por ahí. Pero realmente los deportes que practican menos gente o que tienen menos visibilidad a nivel de televisión, de tal, están un poquito peor tratados. Entonces, pero la verdad es que en España siempre ha habido muy buenos boxadores, muy buenos boxadores. Ha habido mucha, mucha materia prima. Yo que he sido alumno, bueno, que soy alumno tuyo y que también me desarrollo en el mundo de la docencia o de enseñar y demás, creo que ahí tienes un tremendo don a la hora de enseñar y de compartir esto que tanto amas. Y yo sí creo que ahí tienes un amplio margen, ¿no? Además, te veo mucho más situado, o sea, a la hora de aportar al mundo del boxeo, te veo mucho más en ese apartado que quizás a nivel federativo o político. Sí, no, es que aparte de que no estaría a gusto ahí, tampoco me interesa mucho. No me interesa, o sea, a mí me interesa, me interesa lo que me, todo viene de mi primer entrenador del que te hablaba, que me decía, lo que hay que hacer es transmitir, transmitir. Y yo tengo muchas cosas dentro que me gustaría que la gente viviera y supiera, o sea, transmitirles la visión que tengo yo del boxeo. Eso es lo que me gusta realmente, más que otras cosas. En el boxeo hay, como comentábamos antes, bastante estigma, ¿no? Cada vez menos, gracias a Dios. Cada vez creo que es una actividad que se conoce más, que se practica más, que se le ha quitado bastante un poco esa sombra tan pesada que tenía que ir en una actividad de macarra, de chulo, de gente que se pegaba por la calle. Y bueno, o sea, hoy en día estamos viendo algo bastante surrealista, mirando unos años para atrás, ¿no? Yo recuerdo el primer gimnasio que iba de boxeo, que yo era a una cueva y era impensable ver amos de casa o empresarios practicar esa actividad, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios, pues la gente lo entiende como una maravillosa actividad física, que obviamente el que quiera subir a pelear, pues va a haber ese momento de confrontación, porque se puede practicar perfectamente sin contacto. Totalmente. Y disfrutando, ¿no? ¿Por qué te he comentado yo todo esto? El estigma que en general se han tenido los boxadores de gente bruta, gente torpe, gente sin cultura. Yo en mi deporte, por ejemplo, intento bastante, o en cada oportunidad que tengo, dignificar el deporte del culturismo y que la gente se quite todos esos clichés. En tu caso, Gabriel, eres una persona que es evidente que rompes todos esos clichés. ¿Te sientes un poco, como puedo sentir yo, en deuda con el deporte del boxeo y transmitir y representar para que la sociedad en general se quite un poco esos clichés de la cabeza? Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, yo, uno de los motivos por los que estoy aquí es para hacer todo lo que pueda, también por el boxeo. Por los boxeadores, por los entrenadores, por todo el mundo, por toda esa gran familia del boxeo, sobre todo el competidor y también por el boxeo mismo, también por quitarle ese aura un poco oscura que tuvo en su día y que hoy, como tú dices, es cada vez menos, pues bueno, yo si puedo contribuir con mi pequeña parte para hacer que eso desaparezca del todo, pues bueno, será. Y eso, claro, también es lo que intento. Yo personalmente creo que es una bendición por el mundo del boxeo. Y esto no lo digo porque seamos amigos, sino porque no creo que haya muchos embajadores tan dignos del boxeo pues con la capacidad de compartir, o sea, te digo porque en las clases desde fuera lo observas y es acojonante, ¿no? Pues cómo lo compartes, cómo lo vives, cómo te entregas, cómo estás. Sí, es que lo disfruto, me encanta. No lo puedo evitar ni negar con tus chavales. Me mola. Y bueno, yo creo que invito a que más gente te invite a sus podcasts porque creo que eres un digno embajador de este deporte que además, como digo, con una vida interior y unos valores interesantes de compartir y bueno, pues que la gente tenga la oportunidad de conocerte y de saber más de ti. De tu faceta como entrenador, Gabri, ¿qué proyecto más inmediato tienes ahora? ¿Tienes algún chaval compitiendo? Tengo un par de chavales compitiendo y alguno más que quiere ser competidor. Pero bueno, fundamentalmente hay un chaval que es Dani, que él tiene clarísimo que quiere boxear y quiere ser boxeador y se quiere dedicar a esto. He dicho, bueno, con calma, pero vamos, para lo que quieras, para lo que necesites, yo voy a estar ahí. Hasta el momento que tú digas que ya no quiere estar más aquí en mi club. Pero bueno, yo mientras que pueda haré todo lo posible para que el chaval esté a gusto y tenga lo mejor y entrene bien y bueno, pueda tener todo lo que se supone que tiene que tener un boxeador. Es un chaval que lleva, pues ahora mismo lleva tres peleas. De momento va muy bien, ha ganado las tres. Y ahora, pues mira, pelea este sábado, hace la cuarta pelea, el siguiente la quinta y el siguiente la sexta. O sea, tiene tres peleas seguidas en tres fines de semana. Va a buen ritmo. Va a buen ritmo, va a buen ritmo. De hecho, el campo amateur, yo pienso, según desde mi punto de vista, que es para coger mucha experiencia, mucha experiencia. Entonces, hay que hacer muchas peleas, cuanto más seguidas mejor y ya está, con todo tipo de rivales y de todo. Así que, cuanto más experiencia pueda coger, mejor. ¿Se viven más o menos nervios como boxeador o como entrenador? Pues muchísimo más como entrenador. Pero muchísimo más, muchísimo más. Es que es diferente, es diferente. Como competidor estás tenso, estás porque lo quieres hacer bien, evidentemente, porque no quieres fallar, porque quieres que todos esos meses que llevas o años que llevas de entrenamiento no te puedan fallar e irse toda la mierda en cosas de 10 minutos o 20 minutos o media hora que estás boxeando. Y, bueno, tienes presión por eso. Pero como entrenador tienes presión y además tienes impotencia y es duro, es chungo, es chungo. ¿Y desde dónde lo disfrutas más? Pues es que también la sensación es diferente, es diferente. O sea, como entrenador, cuando gana uno de tus alumnos lo que sientes es un orgullo inmenso, inmenso. Como competidor es más felicidad, es como una explosión de alegría increíble. Pero como entrenador es muchísimo orgullo, es muy emocionante también. Que bueno, pues a ver hasta dónde llegamos con Dani, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que él tiene las cualidades para llegar donde él quiera, ¿no? Tiene las ganas, tiene la motivación, tiene el físico también, tiene el fondo, tiene un montón de cosas. Y tiene el hambre, el hambre, que es una de las cosas más importantes para llegar donde quieras en la vida, ¿eh? Y boxeo. ¿Dani es un chico que tuviste talento innato desde el principio o que ha sido más fruto del trabajo? Es que el talento innato desde el principio... Yo no creo mucho en él, no creo mucho en él, pero no por nada, sino por el hecho de que el que lo tiene... Porque hay gente que tiene un puntito más de habilidad que el resto, el que lo tiene lo suele saber. Y eso al final acaba siendo un punto negativo. Sí, sí. Se confían, se duermen los laureles. Ah, a mí me gusta. Es como el cuento de la carrera esta de la liebre y la tortuga o algo de eso. Y suele ser así. Ah, el que lo tiene encima no se duerme y pone todo. Pues ese es un crack, ese es un mayweather, ese es un maravilla. Pero por lo general yo el 90% de lo que veo, el que tiene mucho talento desde el principio, va peor. O sea, se podría decir que lo que más te enamora de ti como entrenador, el rasgo que más te enamora es cuando ves esa capacidad de trabajo. Cuando veo el trabajo, cuando veo el hambre, sí. Dani también tiene talento, ¿eh? De hecho hay bastante gente aquí que tiene cierto talento, tiene habilidad. Y él lo tiene, entre otros. Pero sobre todo le pone unas ganas fuera de lo normal, fuera de lo normal. Sí, quizás es lo que le distingue, ¿no? El hambre y esas ganas de irse a... Sí, sí. Tiene muchas cosas que yo, todas juntas, las he visto pocas veces, pocas veces. Pero él sí las tiene. Mira, es un chaval, vive en el escorial. Pues lleva dos años viniendo aquí en transporte público y muchos días por la mañana y por la tarde. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace una persona que tiene muchísima hambre. Que quiere de verdad, quiere de verdad serlo. Y no falla un día, no falla un día. Lleva así dos años ya. Yo creo que una parte importantísima en la carrera de un deportista es el mentor, el guía. Y bueno, yo creo que está acompañado de la mejor persona posible, con muchísima experiencia que creo que lo... Yo intento serlo, intento estar a la altura de lo que él merece. Intento serlo. Es lo que te he dicho antes. Todo lo que yo pueda hacer por él, que tenga claro que lo haré. ¿Llegas a desarrollar un poco esa relación paternalista con tus goxadores? Sí, sí, sí. Claro. Todos tenemos en mente esa imagen de Mickey, Rourke, bueno, de Mickey con Rocky. De Rocky, sí. Cass Damato con Mike Tyson. Es que es un poco eso, porque a ver, yo cuando veo goxadores, chavales amateur que están empezando y tal, eso es un camino que yo hice ya hace veintipico años. Entonces, claro, es como tu padre contigo. Chaval, si todo lo que te está pasando y todo lo que te va a pasar, ya me lo he recorrido yo. Ya sé, yo te puedo enseñar de esto. Sí, sí, sí. Pues es un poco eso. Tú ves que por dónde han pasado y por dónde tienen que pasar, y dices, oye, pues, yo he estado ahí. Yo te puedo enseñar qué hacer aquí, yo te puedo enseñar qué no hacer, cómo ir, cómo tal. ¿Es necesario para que un entrenador sea un gran entrenador? ¿Hayas sido boxador o crees que es...? No es necesario, pero... Es un plus. Sí, claro. Es un extra, es un extra. Sí, porque te da una visión quizá un poquito diferente. Al final, esa visión también se puede desarrollar a base de estar muchos años metido en el mundo y del boxeo. Pero si ya lo has vivido de primera mano, ya no te hace falta... ya lo tienes, ya lo sabes. Vamos con preguntas un poquito más intrínsecas o espirituales. ¿Te consideras un tío feliz, Aubrey? Feliz. Sí, sí, sí me considero feliz, sí. Sí. ¿Y qué es para ti la felicidad? Pues mira, para mí la felicidad es... Bueno, lo primero... a ver, me voy a lo superficial primero. Lo primero, económicamente, es tener tu vida más o menos ordenada. No tener que pasar hambre. Evidentemente, poca gente pasa hambre. Pero bueno, no estar apurado, no estar siempre jodido a ver dónde saco el último euro. Entonces, bueno, tener cierta tranquilidad. Y luego, sobre todo y fundamentalmente, que la gente a la que tú aprecias, que tu círculo cercano, los veas bien, los veas tranquilos. Puedas hacer cosas por ellos, puedas pasar tiempo con ellos. Puedas, bueno, tener tu... sí, tu trabajo y tal. Y luego también un tiempo para dedicar a las cosas que tú quieras hacer. Ya sea con la familia, ya sea tu tiempo de ocio, ya sea lo que quieras. O sea, ¿entiendes quizás el factor económico como un factor de libertad? Sí, de modo de libertad, sí. Más bien te da una cierta estabilidad, tranquilidad. Que es necesaria. Eso evidentemente no te da la felicidad. Pero sí que esa tranquilidad, esa estabilidad es necesaria para tener felicidad. ¿Y piensas o crees que también esa felicidad viene un poco fruto de la paz interior? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Se puede decir que tú estás en paz contigo mismo? Yo estoy en paz contigo mismo, sí. Sí, sí, sí. Más o menos, aunque estoy en proceso, pero sí que poco a poco he llegado a ser la persona que yo quería ser. ¿Siempre has estado en paz contigo mismo o es un proceso que te ha costado? No, en absoluto. En absoluto, no. He tenido mis guerras internas y mis luchas y mis momentos de frustración y de odio, como todo el mundo, creo. Pero sí, sí que lo he sabido, claro. ¿Y cómo has desarrollado o trabajado esa paz interior? Pues mira, lo primero, a ver, yo creo que uno pierde la paz interior cuando se pelea con una parte de sí mismo, o cuando se, en mi caso, cuando mi padre se fue, pues yo quise echar las culpas a Dios, ¿no? Quizá. Oye, yo te he pedido mucho por mi padre y de repente me lo quitas, tal, y me peleé con Dios, me peleé con Dios. No quiero saber nada más de Dios ni de nada, yo voy a mi rollo y tal, pero luego te das cuenta que es absurdo. Es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, puede ser Dios, puede ser una parte de ti, pero al final tú no puedes tener conflictos interiores, no puedes tenerlo porque eso no te deja ser feliz, no te deja vivir en paz. Yo aquí quiero hacer un inciso, y es una cosa muy personal tuya, pero tú me compartiste un texto que escribiste en su día, pues, referente a ese momento de tu vida, y yo honestamente soy uno de los textos más bonitos que he visto en toda mi vida. O sea, sinceramente, te contaba, ¿no? Que yo, pues, yo me he criado como me he criado y es perfecto, ¿no? Porque yo me he criado con el no llores maricón, los niños no lloran, y a mí es una cosa que tenía como coartada ahí, ¿no? Como capada, la capacidad de llorar. Tu texto me hizo llorar, ¿no? O sea, me salieron un par de lágrimas. Y yo te invito a que, no sé en qué forma o manera, pues, ese texto, y seguramente muchos de sus pensamientos, algún día me da la luz, pues, son, creo que son dignos de compartir con los humanos. Es un texto tremendamente bonito. Sí, la verdad es que algunas personas a las que les he enseñado eso, sí, me dicen lo mismo, sí. Aparte de Gustavo es un gran poeta. Y además me sentía muy identificado contigo, porque también en eventos de mi vida, pues, yo creo que quizás es muy humano, ¿no? Pues, eso de mirar arriba y decir, qué hijoputa eres, qué injusto, que... Claro. Y al final yo creo que... La necesidad quizás de encontrar alguien a quien echar la culpa de lo que pasa en tu vida. Sí. Al final uno... Yo por lo menos aprendí a responsabilizarme yo de todo lo que pasa en mi vida. Evidentemente hay cosas que están fuera de tu control, pero de todo lo demás me responsabilizo yo. Entonces yo no quiero echar la culpa ni a Dios, ni a este, ni al otro, ni a nadie. Contigo antiguo plenamente, pero yo cuando he empezado también, o uno de los ejercicios que empezó a darme esa paz interior fue el de tomar absoluta responsabilidad de mi vida. O sea, por absoluta. De manera total. Y al final, Pina, otra cosa que con el tiempo me dio mucha paz y entendí que era así, es que yo digo Dios, y tú me entiendes cuando me refiero a Dios, que lo desconcibimos que no debemos ser personales. Eso, el viejecito de barba que hay... Pecadores. Sí, sí. Entendí que, además que es que lo vi, o sea, lo vi de una forma clara y contundente, ¿no? Que Dios no nos da aquello que queremos, y que como niños caprichosos muchas veces nos enfadamos, no, es que esto es lo que quiero y no me lo están dando, sino que nos da aquello que necesitamos. Total y absolutamente. Y cuando ves el puzzle y lo consigues encajar cada pieza, dices, hostia, es que por eso... Y todo va perfecto. Y de repente te da así y dices, po, Dios, que es perfecto. Todo va perfecto, sí. Es perfecto. Al final, pues eso te libera y te ayuda a perdonar y te ayuda a perdonarte. Y es un estado importante de felicidad. Vamos a acabar la entrevista, Gabri, con algo más distendido. Bueno, te voy a hacer... te voy a dar dos opciones a elegir y tú me dices con cuál te quedas, ¿vale? Vamos. Vamos a ello. ¿Muhammad Ali o Roy Jones? ¡Guau! ¿Estamos hablando de boxeo? Sí. Roy Jones. Vale. Y si no hablamos de boxeo... Es que, claro, Muhammad Ali como personaje social es una figura histórica, es historia. Historia de la comunidad negra y yo creo de los 70, 60. Claro. ¿Tyson o Holyfield? Para mí, Tyson. Para mí, Tyson. ¿Qué te parece la nueva visión que tenemos ahora, la nueva persona que estamos viendo en Tyson? ¿Tú lo imaginabas? Pues, la verdad que no. Yo lo veía más de juguete roto que acaba muy, muy chungo en algún... mal, mal final, mal final. Pero, de hecho, me alegra muchísimo que se haya reinventado y ahora está haciendo sus cositas y tenga su empresa y tal. Me hace... me pone muy contento. A mí es un personaje que me da mucha felicidad ver el estado actual en el que está. Sí, sí, sí. Porque, o sea, de todas las papeletas para acabar, como hemos visto en otros casos, como Michael Jackson o Whitney Houston, pues, verlo... Además que le ves... Joder, o sea, la gente que siempre tiene a Tyson como un loco, un asesino, y la escuchas en podcast y... No, es un tío inteligente. O sea, tiene ahí un pozo interior que es muy digno de descubrir. Es un tío inteligente, sí. Además que, o sea, nos gusta y nos pone contentos porque es muy querido. Es un tío con muchísimo carisma y la gente le quiere, de verdad, la aprecia. Entonces, te pone contento que esté bien. La verdad es que no pasa ahora. DMX o Tupac? Yo, para mí, DMX, sí. Es uno de mis favoritos, de mis favoritos. Muy bien. A ver. ¿Dulce o salado? Esta, yo me la sé, pero bueno. Está clarísimo. Dame azúcar, dame azúcar. Dulce. Dulce, sí o sí. Sí, es de los míos. Bueno, va a ser un poco mal, pero bueno. Hablamos de alimentos. Carne o pescado. Soy de carne, soy de carne. Soy carnívoro, 100%. Sí. Me gusta el pescado también, pero... También coincido con la carne. Y esta le va a interesar, sobre todo, al público femenino. ¿Rubias o morenas? Guapas. Que nada, coño. Y buena persona también. Pues también. Es un extra. Muy bien, Gabriel, tío. Pues nada, tío. Ha sido un puto placer. Para mí igual. Sí, me encanta. No me imagino mejor candidato para comenzar con el podcast. Siempre un regalo de la vida, compartir tiempo y espacio contigo. Aparte de que cuando nos estamos ahí cerrando la bandana. Y bueno, creo que a la gente le va a gustar mucho descubrirte. Los podcasts he visto de ti se han centrado mucho quizás en tu carrera boxística. Yo creo que en este podcast van a poder descubrir un poquito más tu esencia y tu maravillosa persona. Te lo agradezco muchísimo, Jimmy. Muy a gusto. Y nada, pues yo como último, pues quería desear y pedirle a la vida que ojalá estés en la esquina de mi vida todo lo que me quede. Yo espero que sí, sinceramente espero que sí. Gracias, hermano. Bueno, familia, hasta aquí el podcast con Gabriel. Si os ha gustado, solo si os ha gustado, darle a like, romper ese botón de like. Suscribiros al canal para que esta comunidad pueda crecer, florecer y llegar a mucha más gente para que conozcan a gente como Gabriel. Que creo que es muy interesante. Hasta el próximo vídeo, familia.